Bueno, hemos desbloqueado un nuevo coche y tenemos 2.000. Con 2.000 no tenemos para desbloquear absolutamente nada porque esto sería 4.000. Nada, vamos a coger el nuevo coche que nos han dado, Virgo XF. Manejo muy bueno. A ver, aquí se debería notar porque el 206 tiene muy buen manejo y muy buena frenada. Este no tanto y corre más. Así que vamos a comprobarlo, venga. No, 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 no. O sea, el filtro CRT no, por favor. Lo siento, pero no, hay cosas ya que no. Vale, aquí son 6 etapas. Pues venga, vamos con Australia. A ver qué tal. En teoría este coche se tiene que notar el cambio en la conducción. Tiene que correr más, manejarse peor. A ver si eso es cierto. Uy, se te ha bollado el tubo de escape. Uno poquito. El sonido es diferente, gira diferente. No gira tan ágil como el 206. O sea, eso sí se nota. En recta corre más. Así que creo que aquí va a haber golpes. Medio más. Lo que me da la impresión, en todo caso, que sigue frenando de más. Teniendo en cuenta que este coche, en teoría, tenía poquita frenada. Pero sí, la conducción es diferente. De hecho, se me hace un poco barco. Pero bueno, eso es muy típico de los arcades de coches. Hostia, ahí... ¡Recipicio! Este quizás si derrapa más, se clava menos. Así se nota un poquito la conducción. Pero bueno, que no puedes... Quería haber tomado esa curva un poco... Derrapando, y es que se clava. Es que se clava... ¡Eh, eh! Pero bueno, gira. Parquito mío. En alta velocidad... Ojito, porque no gira. En alta velocidad... No te creas que gira demasiado. ¡Easy left! ¡Ay! ¡Que se me caga! Deja de marcha ahí un poquito. El freno de mano por ahora, por lo menos con este coche, sigue sin hacer falta. ¡Easy right! Le cuesta, eh... Le cuesta girar. Así que se nota muchísimo. ¡Easy left! Pues ahí me he podido dar una muy seria. ¡Vale! Retrosimulación, me gusta, me gusta ese término. Eh, nada, si es que son 15 segundos es lo que le meto al tiempo de corte. En fin, vamos a Kenia. A ver qué se nos ha perdido por aquí. ¡Bing, bing, 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 bing! Vale, o sea, que sí que está en el road map. ¡Oi voy! El chat. No mires el chat mientras corres, chaval. Eh... Que sí que está en el road map, entonces. Bueno, ahora te leo porque leer el chat y conducir... Joder, malamente. Para atrás. Medium, right. Y es la primera curva y como que ya he perdido un poquito de tiempo ahí. Jump, checkpoint. Jump. ¡Oi voy! Creo que tenía que haber frenado un poco para ese salto. Mira, tiene un detallito que no me había fijado con el otro coche. Lo mismo sí que pasaba, pero no me había fijado con el otro. Es que se está manchando. Eso mola. Lo que no sé es ese tiempo que te ponen cuando llegas a un checkpoint es el tiempo de comparación con el mejor tiempo que aparece o con el tiempo de corte que tienes que superar. Porque siempre está como muy ajustadillo y luego le meto 15 segundos al tiempo de corte. Ahora mismo son dos segundos. Arriba pone 1.56 como mejor tiempo. Pero creo que no es 1.56 el tiempo que tengo que hacer para superar la etapa, creo. Lo mismo sí que es. Lo vamos a comprobar ahora. Lo vamos a comprobar ahora. Desde luego que el 1.56 lo superamos. A ver. Ah, pues sí. Es el tiempo requerido. Son comentarios en el foro, pero son comentarios que pone... O sea, que eso supongo que lo habrá puesto alguien del equipo, de los desarrolladores. Es que claro, ahora mismo, vayas donde vayas, el coche va igual, hostias. Vale, vale, sí, entonces eso es que lo van a hacer. Tiene pinta de que este rally va a ser bastante más complicado. Tiene pinta... Hostia, 3.50 además. A ver, porque este tiene pinta de que va a tener curvas... A tu titular. Medium right. A ver, porque en este puede que empiece la diversión. Easy right. Easy left. 3.50 el tiempo de corto. Mucha S, mucha S. Easy left. El árbol ahí en medio de la loma esa. Muy bien puesto. Iba a hablar justo de que los escenarios me siguen resultando un poquito vacíos. Madre mía, que derrate. Easy right. El árbol ese ahí plantado. Muy bien. Me encanta. Ahí sí que he tenido que darle un poquito el freno de mano. Upa. A ver. Vale. Vamos bien por ahora. Por ahora estoy yendo con mucho cuidado, o sea... Medium left. Intentando riesgo cero, porque ya llegará un momento cuando sube la dificultad... ...en el que haya que arriesgar sí o sí. Easy right. Y ser mucho más agresivo. Por ahora, ni agresividad ni nada. El coche bien controladito. Lo que espero que llegue el momento... Multijugador. Que puedas competir ya contra Peña. Easy right. Medium left. Que le meten luego... Que le meten luego algún modo rollo los DIRT de carrera. Seis jugadores. Pues mira, bien. Pero que haya rally contra otra gente. O la haría. Y de hecho, además... Joder, que sea también como... En el DIRT creo... Bueno, en el 3 por lo menos, que fue el que me hice el 100%. En el online había la opción de que cada uno saliera en su orden... ...o de que todos compitieran a la vez y fueran un coche fantasma. Diría que era así. Yo lo configuraba para que cada uno en su orden... Joder, te podías encontrar a Peña... ...que se había estampado... ...y los adelantabas y cosas así... ...y la verdad que molaba mucho. A ver, a ver, a ver... ...sí que hay curva así... ...madre mía. Y encima cuesta abajo. ¡Oh! Bueno, eso ha sido bastante falso. Pero me ha venido bien que el coche se clave. Porque, madre mía, me he comido la curva... ...total y absolutamente. Estoy yo diciendo el freno de mano... ...porque estoy acostumbrado a que el freno de mano... ...es la B o el círculo. No es ese. Es la X de Play o la A de Xbox. Lo que más rabia hace. O sea que cuando he dicho el freno de mano... ...pues no estaba tirando el freno de mano. Eso es el freno de mano. Madre mía. Con la chican... ¡Oh! A que la lío ahora. A ver, era 3.50. No, no, llego, llego. Llego de sobra, pero vamos... ¿Qué tramo más sugerente me acabo de hacer? ¡Batela! En el colony no aparecían tan vacíos... ...porque en el fondo en realidad no estaba tan alejado. Sí. Sí, a ver, árboles había mucho más. Había mucha más vegetación. Ya, sí, que había cooperativo local. Sé que lo va a haber, pero me refiero a que podían meter el online en algún momento. Estaría bien que lo metieran. A ver, Suecia. Este no es tan revirado. Sí que tiene por ahí alguna horquilla curiosa, pero no es tan revirado como el que acabo de jugar. De hecho, mira el mejor tiempo. 1.50. O sea, este va rápido. ¿Lo del remote play lo han metido ya? ¿O eso todavía está previsto? La verdad que no me he fijado. He visto que... Bueno, de hecho es que... ¡Joder! De hecho he tenido que actualizar el juego ahora antes de ponerlo. Porque han metido ya lo del modo replay. Y alguna mejora más, lo de... Dividir los coches en categorías y todo eso. Lo bueno es que se nota que están trabajando el juego. Y eso, hombre, pues ya te da... Te da confianza. Sin darte fechas, cumpliendo con sus plazos... Las cosas bien hechas. Cosas bien hechas. Pero no lo digo por nada. Ni por nadie. No se vaya a pensar alguien... Que estoy aquí refiriéndome a cierto manager de fútbol. Por favor. Ahí va una de las horquillas... ¿Qué más la he cogido? Aún no, vale. Nada, en cuanto lo haya... Esto hay que echarse una partidita. De hecho, está mirando el set de logros. Diría que no tiene mucha chicha por el momento. Quizá que luego, pues lo actualicen de alguna manera... O algún añadido que le metan al juego... O cualquier cosa. Habrá que ver las dificultades altas, eh. Lo mismo hay que estar repitiendo rallies... Porque el juego se pone... Bien imposible. Y lo que no sé... Si tendrá... Es soporte para volante y esa... A ver, ahora mismo jugar a esto con volante... Yo qué sé. Con el mando se puede jugar perfectamente. Pero, hombre... También estaría chulo que tuviera soporte para volante. Dale, 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 dale. Venga, Japón. Primera vez que visitamos Japón. Tiempo requerido 2.18. O sea que también esto es una etapa rápida. O el Skull Shocker, pues mira. Yo encantado que hicieran eso. ¡Ostras! Mira, esto ya parece otra cosa. A nivel visual ya parece otra cosa. Menudo cambio. A ver, sí que utilizan mucho el recurso de... A un lado una pared. A otro lado... Vacío. Pero... Ostras, vaya curva aquí. Pero yo qué sé. Aquí ya parece otra cosita. Right, left, chicane. Frena tú. Easy right. Tío, pero al final es eso. O sea, el juego está en Early Access. Le sacas. No es el juego definitivo. No te vas a poner... Madre, vaya hostia. No te vas a poner a criticar absolutamente todo lo que tiene. Pero joder, que ves que van trabajando. Que van metiendo cositas nuevas. Que el juego va mejorando. Como debe ser. Epa, ¿y eso? Pero bueno, que se me ha vuelto loco. Lo de coche ahí, claro. Ahora mismo tengo que apretar. Esa clavada que he hecho ahí... Ahí he perdido muchísimo. Sí, el popping, la verdad que... Madre mía. Hay ese muro ahí que han plantado... A ver, tiene sus cositas visualmente. Pero yo es lo que te digo. Me imagino que... Dentro de que le quieres dar el toque retro... Pero hay ciertas cosas que, hombre... Por pulirlas no pasa nada. Hombre, mira, mira. Gente ahí. Eso. Ya, cositas que... Como que he ido reclamando. He agachado la cabeza. O sea, ¿qué me pasa ahí? La caga. Mira, ahí me hubiera gustado probar... Si esa valla blanda se rompe... O la han hecho... Fija. Me hubiera gustado probarlo. Los muros tienen que hacer algo. O sea, por ejemplo... Este circuito es mucho más rico visualmente... Pero el tema de los muros... Los han plantado ahí... En plan de... A la toma el muro... Y vas que te mata. Bueno, pues fácil. Otra vez. Hostia, a ver... Es un poco canteo. Bueno, pues vamos a por el último. De este también tengo el logro sacado. Que me acabo de acordar... Que esto sí que lo jugué también. Lo que pasa es que no me acordaba... De lo de que en Japón no había tanto... Tanta cosa. Sí, pero no es el muro como tal. Es como inicia el muro. O sea, es como un bloque... Que te han plantado ahí... Pum. Sí, tú verás. Todos los juegos de... De drift y cosas así... Escenario de Japón... Montañas y... Eses. O sea que sí, esos muros son típicos tú, ¿verdad? Pero, hombre... Que no parezca un bloque ahí plantado... Que inicia de la nada. Sabes, que se adapte al entorno que tienes. Sube un poquito la montaña... Si no quieres hacer... Un trabajo excesivo. Sube un poquito la montaña... Y que el muro y el monte... Empiecen más o menos a la misma altura. Ya está. Con eso lo corriges. Y el juego es con Unity. No tiene dificultad. Estiras un poquito el monte... Y fuera. O sea, es muy sencillo hacerlo. De lo poquito que puedo saber... De un rally de Unity... Eso sí. Mira. Ese inicio de... De muro, por ejemplo... Estaba bastante... Más currado. Más realista. Ese inicio de la izquierda. Opa. Checkpoint. Arte izquierda. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo salgo yo de aquí? ¡Eh! Pues acabo de tirar el rally... Me va a tocar empezarlo. ¡Ja, ja! Por hablar... ¡Ese inicio de la izquierda! ¡Madre mía, ahora! ¡It's very difficult todo esto! ¡Hard light! ¡Medium left! ¡Cómo la hemos liado! Mira, por lo menos ya sé cuál es el botón de cambio de cámara. ¡Medium right! ¡Cecpoint! ¡Ese inicio de la izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que volar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hard left! A ver, porque los saltos me dan mucho miedo. ¡Venga, venga! Estoy un poco sin tocar el freno. Nada más que tirando de freno motor... ¡Soltando acelerador! Aquí sí que voy a tocar freno porque... ¡Uy, qué resta más rica! ¿Cómo me lo estaba viendo? Digo, en cuanto pille la subida se me va a ir de morro. Nada, no me lo hago. Ya está. ¿Qué pasa? Pues muy bien, todo. Muy bien, todo. Rever... Rever... Quiero pensar que rever es reiniciar. Sí. Muy bien. Pues por no saberme los botones... Hay que reiniciar la carrera. Está muy bien esto. Bueno, mal que solo son dos minutos. ¡Vaya liada, poquitos! ¡Vaya liada! Y aún así... ...ha sido por dos o tres segundos. Que tampoco ha sido una cosa... ...excesiva, pero bueno. El cuadrado para volver a la pista. Importante. Checkpoint. Easy left. Importante saber eso. Easy right. Y el punto de que te pueda subir al quitamiedos y no sea un bloque que te pueda salir del quitamiedos, que te pueda salir de la pista. Eso mola. Que podían haber hecho que el quitamiedos sea un muro vertical y de ahí no pasa. Que eso era típico de los juegos clásicos. Pero bueno, eso mola. Oye, y el coche se arruga. Eso no lo había visto. Yo diría que cuando inició el juego no se arrugaban los coches. Diría. A lo mejor es que no me pegué las que me he pegado ahora. Ahí sí que se ha notado. Sí, y mira, esto me acuerdo... No, creo que lo han cambiado. Reverber. Ah, no, quizá era en el menú... Quizá era cuando estás en... Antes de empezar la carrera. En vez de abandonar, ponía jubilarse. Una traducción... Chula, chula. Sí, de traducción lo tienen que mirar. Eso sí que es para ponerlo en el foro de decir... Chavales, echad un ojalá... Por lo menos en español, porque hay cosas que... Que el traductor de Google os ha jugado una mala pasada. Hora. Bueno, lo de Reverb, la verdad que no sé... De dónde se lo han sacado. Easy left. Easy right. Medium left. Bueno, al menos atrás... O sea, para back, pone atrás. Porque cada vez que veo en algún juego... Espalda es como... De verdad, tío. Airpin right. Bueno, el freno de mano ahí... Me ha sobrado total y absolutamente... Hostia, que no me lo hago. Que no me lo hago. Pero bueno... Eh... ¿Qué pasa? ¿Que de pronto se ha puesto trompudo el juego? ¿O qué ha pasado aquí? Pero... No sé si reviento a la hostia. Pues mira tú. Si al final voy a tener que ir... Me cago en 10, eh. Pues mira, mejor... Que me estaba quejando de que era muy fácil. No que no era muy fácil. Pues toma. Apretar el culo ahora. Oye, pues si ya... Se ha puesto... A ver, me parece un salto de dificultad... De pronto, un poco... Irreverente. Pero si esto se ha puesto así... En la dificultad que estamos... Este juego va a ser difícil, eh. Este juego tiene pinta de que va a ser complicado. Lo cual está... Muy bien. A ver, por ahora llevo dos segundos de margen. A ver, sí que es verdad que lo he dicho. Estoy yendo muy, 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 muy... Tranquilo. Frenando muchísimo y todo eso. Y sí que pensaba... Digo, joder... Que me lo iba a pasar. Antes he perdido un montonazo de tiempo... Cuando me he subido al quitamiedo. Me parece raro que no me lo haya pasado ahora. Pero bueno. Pero claro, quieres arriesgar un poco... Y bien. A ver, ¿cuánto he perdido ahí? A ver, pues en teoría... Estoy cuatro segundos por delante. Sí que estoy yendo ahora un poquito... Ahí podía frenar antes las cosas como son... Pero sí que estoy yendo ahora un poquito más ágil. Estoy intentándolo... Bueno, mal que ese seto... No tiene ningún tipo de interacción. Verás tú la interacción... Verás tú la interacción aquí... Con los árboles. Va a salir el piloto volando por la luna. Mola porque la sección de asfalto... Es como tienes que ir con muchísimo cuidado... Porque es mucho más estrecha... Tienes árboles pegaditos a la... A la pista. Aquí ya, por ejemplo, pues... Puedes ir un poco más salvaje. Otra cosa que podían ampliar... Y creo que eso... Me lo dijiste tú también... Las indicaciones del copiloto son muy básicas. Yo que sé... Que te avise de si puedes... Atajar, si no... Si hay piedras... Pues todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que supongo que todo eso... En serio, tan horriblemente mal... Lo he hecho en la de antes... Para que ahora me lo pase con seis... Madre mía. En cada parche cambian los tiempos de los mapas. Algunos los complican. Otros... Sí, eso he visto algo también. De que lo van balanceando... Dependiendo un poco de... Lo que diga la gente. Se me está rompiendo... El mando élite... De la Xbox. Pero ¿y esto qué es, tío? Se me ha... A ver si se ve. Ahí. Se está bombando. ¿Pero esto qué es? Sí, eso es la actualización de hoy. Es lo que decía. Que justo hoy he actualizado el juego... Y han metido la... La repetición. Ah, pero lo... No, pero porque reveres... Cuando no te lo pasas. Para reiniciar. Reveres, reiniciar. Vale, pues... Me han dado el lío... Lo que viene ese. Lo que viene siendo... Salvo gambazo que me marque... Esto es un 205, ¿no? No. Bueno. No.